Guagagagay G pours Te estoy hablando Quien Alistia? Není Espera Start Mamita ok Tu estás dale Ok Paso ok O.K Om No contacto Ok Yo voy a estar aquí, ok? Y yo voy a estar aquí, ok? Yo, yo, yo voy a estar aquí, ok? Ana Lucía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Ana Lucía? ¿Qué? 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 ¿Qué gusta, guñita? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, guñita? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!